Más de 1.700 conductores han perdido todos sus puntos en el permiso de conducción desde la entrada en vigor del nuevo sistema para el carnet en verano de 2006, según recoge el balance anual realizado por la jefatura. El número de sanciones firmes roza a los 60.000 repartidas en unos 45.000 conductores. De los 1.700 ciudadanos que han perdido sus puntos, menos de un centenar de mujeres y apenas cuatro de ellas tienen más de 50 años de edad. Entre las causas más habituales de denuncia a los conductores son prescindir del cinturón de seguridad y el exceso de velocidad. Del mismo modo, saltarse un semáforo o una señal de stop supuso 4.400 multas, mientras que conducir haciendo uso del teléfono derivó en 8.700. Durante la pasada Navidad, la Dirección General de Tráfico ha lanzado una campaña informativa en la que advierta a los conductores con menos puntos del riesgo inminente de perder el permiso con nuevas infracciones.